Nadie estaba preparado para el accidente y la magnitud que había. Fuimos a asistir a las personas que estaban en el vehículo, pensamos que estaban todos muertos. Si no es por su llantito de dolor, no me hubiese percatado que había una bebé que estaba en su sillita. Pude lograr sacarlo, destrabar a la bebé y separar unos autos. La enviamos al consultorio de Máfit inmediatamente para poder salvarle la vida. Un llanto de esperanza en medio del accidente más trágico que la región de Los Ríos recuerde. Una lactante de nueve meses fue la única sobreviviente del auto en el que viajaba. Su madre no soportó el impacto frontal de un camión. El que luego volcó en la ruta entre Máfit y Valdivia sobre una van dejando en total nueve víctimas fatales. La pequeña niña en ese momento luchaba por su vida. Pude lograr sacarlo, destrabar a la bebé y separar unos autos. La enviamos al consultorio de Máfit inmediatamente para poder salvarle la vida. Por diversos motivos, a más de 24 horas del accidente, el hombre que se convirtió en héroe decidió no mostrar su rostro. La niña de iniciales FOS sigue hospitalizada. Su estado de salud aún es complejo. No ha habido variaciones importantes. Está en cuidado intensivo, estable, grave. Escuetos han sido los familiares de la lactante comprensible. Sus cercanos ya no están y hoy la prioridad es la salud de la pequeña. Está bien. Lo único que les puedo decir es que está bien por el momento. Mi papá Hugo Pinchera, que iba manejando el minibú de dializado. Muy buena persona con todo. Como abuelo, un siete. Como papá igual, lamentablemente, se lo fue. Un hijo que busca procesar lo ocurrido. Su padre de 60 años, Hugo Pinchera, hacía esa misma ruta tres veces a la semana desde Máfil. Acompañaba a sus vecinos a dializarse. Fue el último en ser rescatado sin vida. En la van iban 17 personas, seis de ellas murieron. Soy la madre, la mamita del David Arcosay. Y bueno, me dejó un tremendo dolor, un inmenso vacío. David tenía 32 años y era uno de los pasajeros de la van. Dolor de una familia que se replica en otras. Las que este jueves fueron a buscar los cuerpos de sus seres queridos al servicio médico legal. Estamos todos tristes, pero él igual estaba sufriendo, fue lo que Dios quiso. Muy dolido, muy entristecido por lo que pasó y también por todas las otras familias que están sufriendo exactamente el mismo dolor como nosotros. Era una familia muy unida. O sea, todos muy unidos. Así que todos se apoyaban y lamentable lo que pasó. Una tragedia que marcó a numerosas familias. Nueve fallecidos, 11 sobrevivientes, nueve de ellos que siguen hospitalizados según el último parte médico. Ninguna información es clara, decirnos que está en recuperación o en recuperación de qué, no sabemos de qué. Entonces ahora nos vamos con la directora de aquí del hospital a ver a OIS que nos den la información clara. Información que urge a las familias. Pequeña comuna conmocionada por este accidente, seis días de duelo decretaron en la localidad. En recuerdo y homenaje de las víctimas de la tragedia de Máfil.